Millones de personas en Estados Unidos siguen rentando porque se les hace imposible comprar una casa con la economía actual. Y lo que nunca el mundo hubiera imaginado, que el sueño americano estuviera en vías de romperse, está sucediendo. Ustedes saben que las casas accesibles han sido un reto por un largo tiempo. Después de la pandemia, los estadounidenses y sobre todo los hispanos siguen luchando duramente para poder pagar las deudas. Mientras que muchos no pueden ahorrar ni un solo dólar. Es bien difícil, uno ya como le digo ya no nos alcanza el dinero, pero pues, ¿qué hacemos? Y lo peor es que la alta demanda, los altos tipos de interés y la escasez de casas hicieron que los precios se dispararan y han seguido altos desde el año pasado. Las casas antes que costaba 22 ahorita cuestan el billón y son casas de 3 cámaras sencillas. Sin embargo, una reciente tendencia reportada por Realtor.com tiene la posibilidad de afectar por completo al panorama del mercado de las casas, que pudiera estar finalmente cambiando para beneficiar a los compradores. Pero, ¿cuál es esta tendencia y en qué ciudades ocurre? ¿Llegará finalmente tu momento ideal para comprar casa? Quédate viendo este video, porque aclararemos todas tus dudas a la vez que te daremos útiles consejos para iniciar la búsqueda de tu casa al mejor precio. Los nuevos datos de Realtor.com muestran un reciente aumento masivo en los listados y el inventario del mercado inmobiliario en Estados Unidos, lo que sugiere que podríamos ver una fuerte caída de los precios en los últimos tres meses en ciertas partes del país. Muchas personas ven que el mercado está lento, dependiendo de la zona en que viven, pero el verdadero impacto de estos nuevos datos se hará sentir en los próximos meses. Por ejemplo, si vemos el inventario de casas en venta, este se disparó en un 30% en el último año, mientras que durante el mes de abril alcanzó hasta las 734.000 unidades. En realidad, eso es más del doble de lo que vimos hace dos años, en el periodo más grave de la escasez de inventario durante la pandemia. ¿Y eso qué significa para ti si eres un comprador de casa? Pues tener más listados disponibles es una muy buena noticia. Por otro lado, los vendedores están reaccionando a estos datos desesperadamente. Están empezando a bajar bruscamente los precios, lo cual es una decisión que claramente han tomado sin pensarlo mucho, y llevados por las circunstancias repentinas que ya se pueden ver en el reporte de Realtor.com. Un dato muy interesante que debemos tomar en cuenta es que el nivel de recortes de precios en el mercado inmobiliario de Estados Unidos se disparó hasta el 21% en todos los listados de abril de 2024. Y lo que resulta ser una verdadera locura es que algunas de estas rebajas de precios están empezando a ser más altas de lo esperado. Como dice el dicho, la desgracia de unos puede ser la fortuna de otros. Por ejemplo, se están empezando a vender casas listadas que se vendían hasta hace poco en unos 250 mil dólares, y que ahora les bajaron el precio en casi un 20%. Es decir, actualmente las venden por unos 205 mil dólares. Hablamos de que su valor bajó repentinamente, comparado con el precio al que se vendían hace dos años. Y son unidades que probablemente necesitan algunas reparaciones, pero que tienen una ubicación aceptable, como por ejemplo, una buena localidad en Texas. Además, se trata de propiedades de unos 1,500 pies cuadrados, 3 habitaciones y 2 baños en promedio. ¿Sigues aquí? ¿Me haces un favorcito? Ayúdame a darle me gusta a este video para que YouTube te siga mostrando excelentes videos. ¿Me ayudas? Puedes encontrar muchos ejemplos de estas casas en Zillow, y comprobar cómo su valor ha caído recientemente. Y todo esto pasa porque los inversores están abandonando el mercado inmobiliario estadounidense. La verdad es que los inversores se están vendiendo, especialmente en estados como Texas, Florida y Arizona. Ahora bien, estos inversionistas desesperados no son una buena noticia para aquellos que tienen propiedades en el mismo vecindario. Porque al vender barato, pueden desencadenar una rápida bajada de los precios en la zona y afectar el valor de tu propiedad, provocando una gran caída en el mercado. Básicamente, estamos viendo a compradores que han pasado a ser vendedores motivados por la presión del mercado. Los dos estados con el mayor aumento en el inventario son Florida, con un crecimiento de inventario del 64%, y Arizona, con un crecimiento de inventario del 45%. Lo que demuestra esta tendencia es que estos dos estados ya eran algunos de los favoritos para los inversionistas. Además, se están viendo grandes subidas de inventario en Georgia, California del Sur y Texas, que también son grandes mercados para inversores. Pero, ¿una repentina caída de precios es algo malo? Lo que puede pasar es que, a medida que estos inversores y otros propietarios vendan, se soltará una caída de precios, y eso puede ser bueno o malo, dependiendo de las circunstancias. En primer lugar, para los compradores que buscan una casa accesible, esto puede ser algo bueno, porque verán cómo se abren opciones para ellos. En segundo lugar, puede ser malo para los inversionistas, que seguramente estarán generando pérdidas, vendiendo a precios rebajados, y en tercer lugar, son malas noticias para los propietarios cercanos, que estarán viendo cómo sus propiedades pierden valor según el comportamiento del mercado en la zona donde viven. Esto podría darle un gran giro al mercado. Porque debemos recordar que el comprador de vivienda, en su mayoría, siente que los precios actuales siguen altos, especialmente con las tasas hipotecarias entre 7 y 7.5. En cuanto a la compra, durante un tiempo, fueron los inversores quienes movían el mercado con sus transacciones. Pero los inversionistas ya no están comprando. Recientes datos de Redfin muestran que las compras de inversores en Estados Unidos se han desplomado. Las compras de viviendas alcanzaron su punto máximo hace dos años, y desde entonces han caído más del 50% hasta el cuarto trimestre de 2023. Pero cuando ves esa combinación de un aumento masivo en el inventario, combinado con un aumento masivo en los recortes de precios, ¿qué es lo que nos está diciendo el mercado? ¿Por qué el inventario se dispararía al nivel más alto registrado? Bueno, eso sucede porque hay muchos menos compradores y muchos más vendedores, lo que indica una presión hacia la bajada de los precios. Pero además, cuando los vendedores empiezan a bajar el precio repentinamente en un área con muchos listados, eso también demuestra que hay algún tipo de desesperación en el mercado. Y la desesperación desde la perspectiva del vendedor es, en última instancia, lo que se necesita ver para desbloquear enormes caídas en los precios. Cuando el propietario inversionista ve que ese tipo de desesperación comienza a dispararse, piensa en salvar lo que puede, y ni siquiera está en su mente el recuperar la inversión. Ahora, si esta tendencia sigue, puede que veamos que la desesperación continúe en los próximos 6 a 12 meses. El otro aspecto del mercado que podemos ver, dándonos señales bastante grandes y preocupantes, son los reportes de mora o deuda. Esta es otra tendencia que realmente está comenzando a preocupar bajo la superficie, sobre la que no muchos medios especializados en el tema están comunicando. Pero, cuando miras los números, la situación es bastante alarmante. Y para darse cuenta, solo basta con echarle un vistazo al Informe de Rendimiento de Préstamos Unifamiliares de la Administración Federal de la Vivienda, o FHA. Según datos de este informe, en marzo de 2024, la tasa de incumplimiento de 30 días en los préstamos se disparó al 6.5%, con la tasa de incumplimiento de 60 días subiendo al 2%, y la de 90 días subiendo casi el 3%. Y ya que estamos hablando de casas y economía, quédate hasta el final, porque te tenemos el interesante video acerca de cómo puedes comprar tu casa en Estados Unidos y dejar de pagar renta. Antes de la pandemia, en el segundo trimestre de 2019, solo se reportaron 85.000 nuevas morosidades de 90 días. En este trimestre en cuestión, fueron 152.000. Y estos datos serían graves para el mercado de la vivienda, porque una gran cantidad de impagos como los que acabamos de ver, indica que vamos a ver más propietarios obligados a vender. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las áreas de Estados Unidos afectadas? ¿Y en qué ciudades veríamos estas tendencias? Pues, se puede ver que muchos lugares en Texas en este momento, tienen presión de precios a la baja. Dallas, Austin, San Antonio y muchas partes de Houston. También ciertos lugares en Florida están en la misma condición, así como en la región montañosa del oeste de Estados Unidos. Veamos por ejemplo el caso de Austin, Texas. Los agitados días de compra de casas en Austin, en los que algunos compradores ofrecían miles de dólares, por encima del precio solicitado, han quedado atrás. La capital de Texas, donde el precio promedio de las casas llegó a subir hasta en 170.000 dólares más durante la pandemia, ahora está viendo cómo toda esa fiebre empieza a bajar. El precio medio por pie cuadrado ha bajado un 9.5% desde su pico más alto hace dos años, según Realtor.com. En abril, el precio de lista promedio se situaba en 557.000 dólares. ¿Fue solo la pandemia lo que impulsó este río de compradores? Pues, por supuesto que la consecuencia directa de las mudanzas no era la pandemia, sino más bien lo que pasó a raíz de la pandemia. El auge inmobiliario de Austin fue impulsado por una repentina llegada de trabajadores remotos, que ahora ya no estaban amarrados a una oficina. Pero al llegar a Austin, se encontraron con una oferta cada vez menor de inventario, hasta que finalmente, los precios de las casas disponibles se dispararon. Sin embargo, cuando se terminó la pandemia, aumentaron los intereses de los préstamos y finalmente comenzaron nuevas construcciones. Los forasteros comenzaron a irse. Otras ciudades cuentan una historia muy parecida, y el boom inmobiliario que se vivió en zonas como Austin fue rápido y frenético, pero finalmente terminó. Según Realtor.com, el inventario de vivienda superó los niveles previos a la pandemia en casi un 30% en abril. Esto marcó el comienzo de una gran rebaja de precios en algunas partes de Austin, haciendo aterrizar los precios después de estar durante años por las nubes. En abril, el precio de lista medio era de 557 mil dólares, un 2% menos año tras año. Además, se reportó que el ingreso necesario para comprar una casa de precio medio era de 157 mil dólares al año. Y en Austin, algunos agentes de bienes raíces están viendo que las casas permanecen hasta dos meses en el mercado si no tienen el precio adecuado. Y tal parece que esa es la nueva tendencia en todo Estados Unidos, ya que hace poco se reportó que las viviendas que bajaron de precio aumentaron al 15.5% en abril, comparadas con el 12.3% de hace un año. Por ejemplo, a solo 15 millas al norte de Austin, la ciudad de Round Rock vio cómo los precios promedio, que habían subido a un máximo de 497 mil dólares en 2022, cayeron a 399 mil en febrero. Esta tendencia a la baja demuestra que el mercado puede estar finalmente cambiando a un mercado de compradores en lugar de vendedores. Así que, si no te atrevías a buscar antes, puede que ahora sea el momento indicado para encontrar tu casa ideal. Y si estás buscando comprar tu primera casa, pero no sabes por dónde empezar, entonces revisar listados en internet sería el primer paso. Pero aunque muchas personas entran en sitios como Zillow y Redfin, muchas veces no aprovechan todo el potencial que estas herramientas tienen para ayudarles a buscar una casa. Así que aquí te dejamos algunas recomendaciones para buscar casa online. Al buscar casa navegando por Zillow, estos pasos te serán útiles. 1. Prioriza tus necesidades. Antes de comenzar a buscar, haz una lista de tus necesidades y deseos. Es importante tener claro de antemano qué opciones son importantes y cuáles se pueden descartar. Por ejemplo, puedes querer una piscina, pero probablemente podrías vivir sin ella si encuentras la casa adecuada. 2. Usa las herramientas de la aplicación de Zillow. Registro de visitas. Puedes documentar tus visitas en Touring Hub en la aplicación de Zillow. Esto te ayudará a mantener un registro de las casas que has visitado y tus impresiones sobre ellas. El Touring Hub de Zillow es una característica que te permite gestionar y organizar tus visitas a las casas que te interesan. 3. Notas y preguntas. Durante las visitas, puedes tomar notas y hacer preguntas. Esto te ayudará a recordar detalles importantes sobre cada casa. 4. Etiquetas para organizar y comparar casas. Puedes añadir etiquetas a las casas para organizarlas y compararlas más fácilmente. 3. Configura una búsqueda en línea. Configura una búsqueda en línea de tu ciudad objetivo en Zillow. Puedes filtrar tu búsqueda por tipo de casa, precio, número de habitaciones y más. 4. Investiga sobre la propiedad. La mayoría de las preguntas que los usuarios hacen en Zillow son sobre la propiedad que están vendiendo. Desde el metraje cuadrado hasta las comodidades y características de la casa. El estado de la estructura y las renovaciones, así como los detalles de la comunidad. Por otro lado, al buscar casa en Redfin, ten en cuenta estos tips. 1. Usa la herramienta Ask Redfin. Ask Redfin es una herramienta de inteligencia artificial que te ayuda a encontrar fácilmente la información que te importa dentro de los detalles de una lista de casas. Las condiciones del mercado local, las comodidades cercanas, la disponibilidad de visitas y mucho más. 2. Explora la propiedad. Al igual que en Zillow, la mayoría de las preguntas que los usuarios hacen en Redfin son sobre la propiedad que están vendiendo. 3. Usa la función SharePlay. Redfin ha añadido soporte para SharePlay, una función que les permiten a los compradores de casas buscar en línea junto con sus amigos, familiares o agente inmobiliario mientras usan FaceTime. 4. Investiga sobre la propiedad. Al igual que en Zillow, la mayoría de las preguntas que los usuarios hacen en Redfin son sobre la propiedad que están viendo. Aunque no lo creas, el simple hecho de buscar una casa online te prepara mentalmente para que entiendas que puedes lograr ese sueño de comprar tu casa y le des paso a esa meta en tu vida, a la vez que te acercas a ella y la sientes de manera más real. Gracias por haber llegado al final de este video. Eres genial. Si quieres saber cómo puedes comprar una casa en Estados Unidos, este seminario te encantará. Hola familia, bienvenidos a este seminario completo de cómo comprar casa, donde vamos a estar explicando cómo tú puedes comprar una casa, no importa la situación en la que te encuentres. Por ejemplo, si tú eres residente o ciudadano, vamos a estar explicando cómo puedes comprar casa, los programas del gobierno, cómo puedes hacer para que tu enganche sea pagado y para que no tengas que pagar mucho al comprar una casa. Si tienes, trabajas con el número de Lighting, también vamos a estar hablando cómo puedes comprar tu casa con el número de Lighting con solo 3.5% de enganche. Y si trabajas por tu cuenta y te han dicho que no puedes comprar casa porque no reportas mucho en los impuestos, entonces también vamos a estar hablando acerca de cómo puedes comprar una casa si trabajas por tu cuenta. Entonces vamos a tener tres secciones en este seminario. Lo primero es residentes y ciudadanos. Segundo, vamos a estar hablando de los que trabajan con el número de Lighting. Y tercero, los que trabajan por su cuenta y reportan los impuestos por su cuenta o no reportan impuestos, simplemente ganan en efectivo. Entonces, tres clasificaciones, tres explicaciones en este video. Si tú quieres adelantarle a donde te corresponde a ti, pues lo puedes adelantar. Pero voy a explicar todo acerca de cómo comprar una casa, los programas de ayuda, los enganches y todo lo que necesitas saber para que puedas tomar una decisión y muy pronto ya estés en tu casa. Entonces, vámonos rápido a la presentación y vamos a hablar primero acerca de los residentes y los ciudadanos que trabajan con la W2. O sea, tú tienes que ser empleado y vamos a hablar acerca de ustedes. Después, vamos a estar hablando acerca de los que trabajan con el número de Lighting. Personas que no son ciudadanos, no son residentes, trabajan con el número de Lighting. Y vamos a estar hablando acerca de eso. También vamos a estar hablando acerca de los que trabajan por su cuenta. Aquí entran los residentes y ciudadanos que trabajan por su cuenta. Si tú trabajas por tu cuenta 1099 y eres Lighting, entonces tú vas a entrar aquí en esta categoría. Así que vámonos rápido a hablar de los residentes y los ciudadanos. Entonces, la compra de una casa se divide en dos partes muy principales, que viene siendo el préstamo y la compra de tu casa. El préstamo, el financiamiento es primero porque necesitas saber varias cosas acerca de la compra de tu casa. Por ejemplo, necesitas saber qué programas hay disponibles para que compres tu casa. Por ejemplo, las ciudades donde vives, el estado donde vives, tienen programas de asistencia para que ayudarte con el enganche, con los gastos de cierre y que puedas comprar una casa. Ahorita vamos a ver acerca, vamos a hablar acerca de los programas. Pero primero es el financiamiento. Vas a arreglar todo eso para que sepas en qué programa vas a entrar, cuánto va a ser de enganche, cuánto va a ser tu interés, en dónde te va a quedar tu pago, dónde, qué tipo de casa puedes comprar y qué áreas, porque no todos los préstamos califican para todas las casas. Entonces, son muchas cosas que vamos a estar cubriendo y en la compra de una casa, pues necesitas saber esas cosas primero antes de que vayas a buscar casa. Ahora, muchas personas dicen, yo quiero ver casas primero y ya si me gusta, pues ya la compro. Pues no funciona así en la mayoría de los casos. Si tú eres una persona sobre calificada, ganas muy bien, no tienes ninguna deuda, tu puntaje de crédito está por los 800 y tú sabes que tú a ti te ofrecen todo cuando vas a querer comprar algo, pues bueno, lo puedes hacer de esa manera, ir a ver las casas y después aplicas por el préstamo porque tú ya sabes que te lo van a aprobar. Pero el 98% de las personas, casi todos necesitan primero agarrar su financiamiento, ver todos los detalles del financiamiento y después ya pasar a la segunda etapa que es buscar la casa y comprar la casa. Entonces, vámonos a lo que sigue. Las opciones para el préstamo. Vamos a hablar primero del financiamiento. ¿Cuáles son tus opciones? Para comenzar, vamos a hablar de las ayudas. Todas las ciudades, bueno, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos, ciudades grandes y los estados dan ayudas para que la gente compre casa. De la manera que ellos pueden hacer esto es de que los estados, aunque tú no lo sientas y no lo veas así, cada uno de los estados está en competencia económica contra los demás estados. O sea que todos quieren que haya movimiento, que se active la economía, que haya más dinero entrando. Recuerda que Estados Unidos es un país capitalista que quiere que se mueva la economía y de la manera que se mueve el dinero, pues es creando trabajos. Cuando estadísticamente cada vez que se venden dos casas, cada vez que se construyen dos casas nuevas o se venden dos casas, se crean nueve empleos. Entonces al gobierno, nueve empleos así, entonces al gobierno le conviene que la gente siga comprando casa para que el dinero se siga moviendo. Y también a nosotros nos conviene como compradores de casa porque las casas siguen subiendo y han subido desde que tenemos el historial de los precios de las casas. En los años 1920, las casas han venido subiendo muchísimo, muchísimo y siguen subiendo de valor. Hubo una pequeña caída en el 2008, 2009 y después se repusieron las casas. Para el 2012 ya estábamos otra vez recuperados. Ahorita lo mejor en algunas ciudades está sucediendo lo mismo, donde está habiendo un pequeño declive, pero eso es temporal. Para el otro año, en dos años ya estamos recuperados y seguimos avanzando en estos precios de las casas. Entonces a los estados les conviene que se mueva mucho el comercio de las casas porque eso genera más dinero y por eso dan ayudas. Por ejemplo, el estado de California tiene una ayuda que te ayuda hasta el 20% para comprar tu casa o máximo 150 mil dólares. Obviamente tiene requisitos, hay que calificar, lo tienen que aprobar a uno para que uno pueda agarrar esas ayudas, pero eso está disponible ahí en el estado de California. También el estado de California tiene ayudas donde te pagan todo el enganche, todos los gastos de cierre. Tiene otras ayudas donde solamente te pagan el enganche, tú cubres los gastos de cierre y tienen otro programa donde te ayudan, donde puedes nada más, lo único que tienes que pagar es el 1% de la casa. Entonces hay muchas opciones en California y ese es un ejemplo. Texas también tiene, Florida también tiene, ayudan con programas del 3, del 4, del 5% para que compres tu casa. O sea, del valor del préstamo ellos te dan hasta el 5%, el 4%, dependiendo del programa en el que tú quieras. Illinois, Nueva York, todos los estados tienen estos programas. Utah tiene este programa. El estado de Washington tiene este programa. Todos estos estados tienen programas porque quieren que la economía se mueva y la gente compre sus casas. Entonces las ayudas están ahí y bueno, de eso primero tienes que aplicar por el préstamo para que veas qué tipos de ayudas tú calificas. Ahora, segundo, los enganches. Ya hablamos de las ayudas, muchas de estas ayudas te van a cubrir el enganche, pero vamos a suponer que no entras en estos programas y algo sucedió o tú quieres pagar tu propio enganche porque el pago a lo mejor te va a quedar un poco más bajito o cualquiera que sea la situación y tienes que pagar enganche. Entonces estamos hablando de que hay programas donde no tienes que pagar enganches. Por ejemplo, aquí en Texas hay un programa rural donde tú puedes comprar una casa con cero enganche. O sea, te financian el 100% del préstamo. Si la casa cuesta 300 mil, te financian 300 mil dólares. Hay otros programas del 3.5% que son los préstamos FHA, que son muy conocidos. Y después hay programas donde solamente tienes que pagar el 3% o programas convencionales. Hay otros programas convencionales del 5. Y ya arriba del 5 tú puedes poner la cantidad que tú quieras. Ahora, todas estas opciones son si tú vas a vivir en esa casa. Si tú quieres una casa de inversión, ya estamos hablando de algo diferente donde tienes que pagar el 20% para esa casa de inversión. Y ya he hecho videos acerca de eso, así que checa aquí el canal en los playlists, en la lista de videos que tengo. Y ahí vas a ver una lista de videos para inversiones. Entonces, las opciones que hay son muchas. Como ciudadanos y residentes nos dan muchos, muchos beneficios para comprar casa. Y es la mejor oportunidad que tenemos, los mejores intereses, los mejores enganches, las mejores ayudas. Así que aprovechalas y ahora vamos a pasar a lo que sigue. Que, bueno, intereses bajos. Los ciudadanos y residentes son los que gozan de los intereses más bajos que hay en el mercado. Y ahorita vamos a seguir hablando de eso. Ahora, los requisitos. ¿Qué es lo que tienes tú que tener para poder comprar una casa como residente o como ciudadano? Bueno, lo primero es necesitas pruebas de ingresos. Necesitas estar probándole al banco de que tú puedes pagar la casa. Y ahorita te voy a explicar cómo funciona esa fórmula. Antes de eso, te quiero decir que los programas de asistencia que da el gobierno no son préstamos del gobierno. O sea, que tú no vas a ir a una oficina del gobierno a que te procesen el préstamo. El gobierno no hace préstamos. Tú vas a ir con un agente de préstamos a una compañía que se dedica a hacer préstamos para casa. Ellos están certificados por el gobierno y ellos van a aplicar por ti por esa ayuda. Entonces ya agarran la ayuda del gobierno, se la traen para acá y ya te puedes tú comprar casa. Pero no es de que vas a ir a una institución del gobierno y te van a ayudar ahí. No funciona así. El gobierno no se mete. Ellos no te dan los préstamos. Tienes que ir a una institución donde te dan estos préstamos. Entonces, necesitas tener pruebas de ingresos. Necesitas tener buen puntaje de crédito. Necesitas tener poquita deuda. Y necesitas tener un poco de dinero para iniciar la transacción. Entonces, vamos a iniciar con pruebas de ingreso. En las pruebas de ingreso vas a necesitar dos años de pruebas de ingreso. Muchos programas te van a pedir tres años, dependiendo el programa de asistencia que tú estés utilizando. Entre más te va a dar el programa, entre más ayuda te va a dar el programa, entonces van a pedir un poco más de requisitos. Pero necesitas en general dos años de historial de trabajo. Ahora, estamos hablando de que eres residente, eres ciudadano y trabajas para una compañía y te dan la formita W2. Muy bien. Entonces, eso significa que tú todos los años haces tus impuestos. Muy bien. Necesitas tener dos años de impuestos y necesitas tener un historial de trabajo de dos años. No importa que si cambiaste de empresa, pero se tiene que ver tu historial de trabajo de dos años. Ahora, si tú tuviste una... a lo mejor no trabajaste por algunos meses, que no sea mucho tiempo ese espacio donde no trabajaste. Muchas veces mucha gente se va de vacaciones a México, se van a su país y no dejan de trabajar. Bueno, que ese tiempo no sea mucho, regresa a trabajar y debes de tener un historial de dos años, tener tus impuestos de dos años y alrededor de eso, pues te van a pedir documentos que puedes obtener, como los salones de cheque, los documentos de los impuestos y te van a pedir toda la papelería. Pero lo importante aquí es de que tengas el historial de dos años de trabajo y que estés reportando tus impuestos y ya de esa manera ellos van a... ya puedes calificar con eso. O sea, ese es un requisito. El otro requisito es de que tu puntaje de crédito esté preferiblemente arriba de 620. Y esto es una regla muy general en todo el país, ya sea en Texas, en Florida, en Nueva York, en Illinois, en California, los programas de asistencia empiezan arribita de los 620. Por ejemplo, en California, el mejor programa, el que te podrían dar hasta 150 mil dólares para tu casa, en ese programa te piden 660 mínimo. O sea, que debes de tener un buen puntaje de crédito. Pero hay otros programas, la mayoría empiezan de los 620 para arriba y hay programas donde puedes comprar casa con 580. Pero ya 580, pues va a ser muy limitado lo que tú puedes comprar, pero sí se puede, 580. Ahora, si tu puntaje está en 550, necesitas trabajar en tu puntaje, necesitas ir a reparación de crédito, ver qué fue lo que pasó. Bueno, tú sabes lo que pasó. Entonces, necesitas arreglar eso, necesitas ir a reparación de crédito o necesitas arreglar tus cuentas, pagar las cuentas, salir de colección, arreglar eso para que tu puntaje se empiece a ir para arriba. Entonces, puntaje de crédito de 620. Muy bien. Ahora, necesitas tener poquita deuda. Y aquí en la poquita deuda vamos a comparar, vamos a comparar la poquita deuda con tus ingresos. Pues, ¿cuál es la regla? Ponme atención porque esto es muy importante. De todo lo que tú ganas al mes con tu esposa, tus hijos, todos los que van a aplicar por la casa. De todo lo que ganan al mes, junta todo lo que ganan al mes y vamos a suponer que ganan 10 mil dólares al mes. Es un ejemplo. Ya sé que me van a poner ahí en los comentarios que sea más realista, que la mayoría de la gente no gana eso. Ya sé, pero es un ejemplo. Supongamos que entre tú, tu esposa y tus hijos que van a aplicar por la casa, ganan 10 mil dólares al mes. Muy bien. Tenemos 10 mil dólares al mes. De esos 10 mil dólares, el gobierno tiene una regla del 50% que significa que no quiere el gobierno que ustedes gasten más del 50% de lo que ganan en cosas a crédito. O sea, si ustedes ganan 10 mil dólares entre todos, el gobierno no quiere que ustedes deban más de 5 mil dólares al mes en cosas a crédito, incluyendo la casa. Entonces, si ganan 10 mil dólares al mes, tenemos 5 mil dólares para trabajar. Y esos 5 mil aproximadamente, no es exactamente 50 dólares. Hay unos programas que suben hasta el 57, otros programas que están al 45 y unos programas muy limitados que están al 40%. Pero aproximadamente va a ser la mitad de lo que ustedes ganan. Entonces, ganan 10 mil. Tenemos 5 mil dólares para trabajar. De esos 5 mil dólares, tienes que tú ya quitarle la deuda que tienes. Por ejemplo, tenemos 5 mil dólares. Pero esa familia que va a aplicar el esposo, la esposa y dos hijos, esa familia tienen, están pagando un carro que le sale en mil dólares al mes. Entonces, ya nada más tenemos 4 mil. Muy bien. De esos 4 mil, la esposa está pagando también unas tarjetas de crédito, mueblería que sacaron, etcétera, y ya son otros 500 dólares. Más aparte, tienen un child support de otros 500 dólares y ya son otros mil. Entonces, les quedan 3 mil dólares. Muy bien. Entonces, ganaban, ganamos 10, nos quedan 5 porque es la regla del gobierno, mil de la troca, mil dólares del child support y las otras deudas a crédito y nos quedan 3 mil. Entonces, esta familia puede calificar para un pago de una casa de 3 mil dólares. Ahora, esos 3 mil dólares te alcanzan para diferente tipo de precio dependiendo el país, dependiendo los impuestos, dependiendo el interés, dependiendo de muchas cosas. Pero, por ejemplo, 3 mil dólares normalmente te va a alcanzar para una casa entre 300 mil y 500 mil, dependiendo la parte del país donde tú te encuentres. En California, las casas están más caras, los impuestos están más bajos. En Texas, las casas están más baratas, pero los impuestos están más altos. En Colorado, los impuestos están bien bajitos, pero las casas están mucho más altas. Entonces, todo varía, varía demasiado y no te podría decir exactamente para cuánto alcanzarían 3 mil dólares, pero ese es el cálculo que se hace para que, para que cuando tú vas a comprar una casa y de esa manera es de que ellos te van a calificar. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de la prueba de ingresos, del puntaje de crédito y de la poquita deuda. ¿Por qué es importante la poquita deuda? Porque si tu familia ganan 10 mil, ok, ganan 10 mil, nada más pueden usar 5 mil y de ahí tienen el carro, child support, deudas, más aparte tienen un montón de tarjetas de crédito, más aparte tienen unas motocicletas, entonces a veces nada más les queda mil dólares para la casa y eso no es suficiente. Ahora, ¿qué pasaría si no tuvieran ninguna deuda? Entonces ya nos regresamos a 5 mil dólares que podían comprar y ya con 5 mil, pues ya pueden comprar una casa de 800 mil hasta, no sé, un millón de dólares, dependiendo la parte del país donde te encuentres. Entonces, ya con 5 mil les alcanza para mucho más, pero si tienen deuda, eso les quita poder adquisitivo, entonces nada más podrían calificar para 3 mil y hay gente que debe todo y no califica para nada, están en negativos y eso es muy importante. Ahora, en estas dos cosas, si tú quieres reparar tu crédito, aquí abajito en la descripción del video tengo un link para que tú consultes y veas cuánto te pueden cobrar para arreglarte tu crédito. Sé que mucha gente tiene mucho miedo de hacer esto, pero si no lo intentas nunca vas a saber, tu puntaje va a quedar enterrado si no haces nada. Si no haces nada, ahí se va a quedar, nunca vas a poder comprar casa, más vale que pongas manos a la obra y la compañía que tenemos aquí abajo son muy respetuosos, muy profesionales, llevan años en el negocio y tienen muy buena reputación y cobran muy barato y no tan solo eso, sino que hablan español también, entonces puedes ir abajo ahí para que tú consultes con ellos. Ahora, si tienes mucha deuda, si tienes mucha deuda, lo que puedes hacer, supongamos que le debes a todo el mundo, muchas tarjetas de crédito, préstamos personales, si tienes mucha deuda también allá abajito, tengo un teléfono en el que tú puedes consultar para que te eliminen la deuda y te la consoliden en un solo pago, así que puedes consultar también acerca de eso y esos dos son los problemas más grandes que tiene la gente para poder comprar casa y es muy probable que tú tengas también esa situación. Ahora, si todo se ve bien, entonces pasamos a lo que sigue. Para comprar una casa también necesitas dinero. Hablamos de los programas del Estado. Los programas del Estado sí te van a cubrir tu enganche y te pueden cubrir hasta todos los gastos de cierre, pero sucede una cosa. Cuando tú obtenes tu preaproba, ese dinero no te lo van a dar a ti. Ese dinero solamente se va a entregar ya que se haga el cierre de la casa, o sea, hasta el último día donde se va a hacer el cierre y hasta el último día donde te entregan las llaves. Antes de eso, tú vas a andar viendo casas con un realtor y si metes tu información aquí con nosotros para que hables conmigo y te dé asesoramiento, te vamos a conectar con un buen, excelente realtor que te ayude en todo esto y vamos a estar ahí pegados en la transacción para que todo salga perfectamente y vas a andar viendo casas. Ya que veas una de las casas, te va a gustar una casa y vas a decir, quiero esta. Entonces, lo que va a suceder es de que tienes que meter una oferta con el dueño de la casa para ver si te la da a ti y si el dueño acepta que tú entres en contrato con él o con ella y le compres la casa, entonces tienes que dar un depósito que se llama el earnest money, el dinero de seriedad. Este dinero es un dinero que tú depositas diciéndole al dueño de que estás seriamente considerando comprar esta casa. O sea, es un dinero de seriedad. Con eso tú te comprometes. Acuérdate que ya las palabras salen sobrando. Acuérdate que ya los contratos la gente no los cumple. Entonces, se necesita algo más fuerte que es el dinero de seriedad, un depósito. Dependiendo de donde tú estás, es el depósito que vas a necesitar. Si estás en California, los depósitos son como de un 3%. Esto significa que si tú quieres una casa de 500 mil dólares, en California necesitas aproximadamente 15 mil dólares mínimo para poder entrar a una casa. Ahora, si tú verdaderamente quieres ganar la casa y hay mucha competencia, entonces tienes que poner más. Estamos hablando de California. En Texas es normalmente el 1% del precio de la casa. Entonces, si la casa cuesta 300 mil, puedes apartar la casa o puedes entrar en contrato con 3 mil dólares. Muy bien. También vas a necesitar dinero, dinero inicial para la inspección, para la evaluación y unos gastos que es muy probable que si entras en los programas del gobierno, en el día del cierre, ya cuando te entreguen las llaves, es muy probable que ese dinero se te regrese. Muy bien. Pero inicialmente necesitas tú tener ese dinero en la cuenta de banco. Entonces, en resumen, con los requisitos, tenemos las pruebas de ingreso. Tenemos, necesitas puntaje de crédito arriba de 620, preferiblemente. Necesitas poquita deuda para que te alcance. Y necesitas dinero para iniciar el proceso. Muy bien. Si tú no tienes estos requisitos, pues vamos a empezar a trabajar eso. Es importante que compres tu casa porque recuerda que todo, cada mes que pasa y estás rentando, ese dinero nunca jamás lo volverás a ver. Y ese dinero es muy probable que se esté yendo al pago del préstamo del que te renta. Entonces, esto que estamos haciendo aquí es simplemente un préstamo que lo vas a sacar tú o lo vas a sacar el dueño que te está rentando. Entonces, ¿a quién quieres pagarle el préstamo? ¿Quieres pagártelo a ti mismo o quieres pagárselo a un extraño, a una persona que tú no conoces, a una persona que se está beneficiando del dinero que tú le estás dando? Entonces, es importante que compres tu casa. Ahora, pasamos al proceso. Muy bien. Seguimos con los residentes, ciudadanos que trabajan con la W2, que son empleados. En este proceso, para comenzar, necesitas conectarte con un realtor para que te enseñe todas las casas, todo el inventario que hay disponible y para que puedas, te pueda abrir las puertas y te pueda dar asesoramiento y te pueda ayudar con los contratos y te pueda ayudar a negociar. Ahora, los realtors tienen muy mala fama y te voy a decir por qué. Los realtors tienen muy mala fama porque para ser realtor es muy fácil, es muy fácil ser realtor. Lo único que tienes que hacer es tomar unas clasecitas, tomar un examen y ya, te dan tu licencia. Entonces, está bien fácil. Mucha gente se mete de realtors y la mayoría no saben lo que están haciendo. La mayoría se meten nada más como para ver si ellos pueden ganar mucho dinero. Es mucha emoción. Y lo que sucede es que estas personas curiosas que se meten al negocio y no se meten bien como debe de ser, echan a perder, le dan mala fama al negocio. Entonces, sucede mucho de que las personas se van con cualquier realtor que no conocen, ese realtor no los ayuda a negociar, no les muestra bien la casa, no les enseña los problemas potenciales que pueden suceder, no les explica bien cómo funcionan los dineros de depósito. Y lo que sucede es que la gente ha perdido miles y miles y miles de dólares con este tipo de realtors. Entonces, lo que tú necesitas es un buen realtor con experiencia que pueda asegurar que tu transacción va a estar en la mejor situación. No quiero decir que la transacción va a ser perfecta porque siempre va a suceder algo, siempre va a haber un problemita que se tiene que arreglar. Pero ya que salga ese problema, este realtor debe de tener la habilidad de solucionar este problema. Ahora, ¿cómo puedes tú encontrar un realtor? Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es, si tú nos mandas tu información, nosotros vamos a, yo personalmente voy a hablar contigo, voy a hablar de tu situación, voy a ver en qué situación estás, en qué estado estás, en qué ciudad estás. Y ya basado en eso, te vamos a recomendar a un buen realtor con experiencia, que tenga ganas, que tenga ánimo de trabajar contigo y que se dedique a esto tiempo completo. Y de esa manera vamos a eliminar a todos los curiosos que andan queriendo hacer la de realtor y que nada más están, andan echando a perder las transacciones. Entonces, esa es la manera en la que la podemos trabajar y vas a tener la asesoría mía y vas a tener la asesoría de un realtor ahí en tu zona que sabe exactamente lo que está haciendo. Y yo me voy a encargar de, pues de filtrar a estos realtors para asegurarnos de que son personas serias, que han estado en el negocio y que verdaderamente les importa hacer este trabajo bien. Muy bien, pasamos a lo que sigue. Después de que ya tienes un realtor, el realtor te va a mandar casas, tú vas a poder ver casas en silo y ya que encuentres unas que quieres ver, le avisas a él, a ella, te va, ya que tú vas a recibir casas de las que el realtor te manda, tú vas a ver casas por tu propia cuenta y van a empezar a buscar casas. Obviamente el realtor te va a ir diciendo, sí, esta está disponible, esta no está disponible. Lo que sucede es de que los, de la manera que funcionan las ventas de las casas es de que las personas ponen sus casas a la venta con realtors. La mayoría de las personas, yo diría un 98%, 96% ponen sus casas a vender con realtors. Los realtors meten toda la información a su asociación de realtors y ahí, ahí llega Silo y saca la información. Ahí llega realtor.com y saca la información. Ahí llega Trulia y saca la información. Entonces, todas estas plataformas de Silo, de realtors.com, ellos sacan su información de nuestra asociación y muchas veces no la actualizan como debe de ser. Entonces, tú vas a ver casas en Silo que le dices a tu realtor, oye, quiero ver esta casa y tu realtor te va a decir, ya no está disponible, ya se vendió hace dos semanas. Y tú no le vas a creer porque vas a decir, oye, pero es que aquí me está saliendo. Aquí yo lo estoy viendo, que está disponible. Le voy a hablar a otro realtor porque tú no sabes. Y ahí es donde empiezan los problemas en cuanto a la búsqueda. Entonces, tu realtor te va, tienes que confiar en él, en ella, de que te va a decir verdaderamente las casas que están disponibles. Y no tan solo eso, sino que ya que salga la aprobación del banco, no todas las casas califican para las mismas ayudas. Si tú agarras ayudas del gobierno, necesitas ver qué tipo de ayuda es, qué tipo de programa es. Y tu realtor te va a decir, ok, esta casa sí califica para ese programa, esta no. Esta sí, esta no. Y te va a guiar para que ni tú ni el realtor anden viendo casas que no califican para nada y que no vas a poder comprar. Muy bien. Después de eso, pasamos a lo que es la oferta, que es ya lo que tú vas a ofertar por la casa. Si es un mercado que les favorece a los dueños de las casas, entonces vas a tener que ofertar un poquito más, tal vez. Vas a tener que poner un poquito más de depósito, pero ahí es donde entra la experiencia del realtor y por eso te vamos a conectar con un realtor que sí sabe. Ahora, cuando mandas la oferta, también hay otras cosas que hay que considerar como cuánto vas a pedir tú de gastos de cierre, la negociación con el dueño, hay cosas que tú vas a querer que quieran que se reparen, etc. Y ahí es donde entra tu realtor. Ahora, en mercados donde le favorece a los compradores, en ese mercado vas a tú a poder negociar con el dueño y bajarles el precio. Y eso, dependiendo los tiempos, dependiendo los años, eso tú es lo que debes de identificar y tu realtor te va a decir. Hay mercados como California, Utah, Colorado, Washington, el estado de Washington, que están muy, muy, muy calientes el asunto, o sea que le favorece a los dueños de las casas, ellos ponen las condiciones y tú como comprador tienes que bajar tus expectativas y ofrecer un poquito más, doblegarte en tu cuanto a la oferta. Porque si no lo haces, entonces los demás compradores que son más agresivos que tú van a ganarte la casa. Y así puedes andar meses y no vas a ganar nada hasta que te des cuenta y digas, oye, ese es un mercado muy difícil, tengo que ofrecer más. Y ya vas a poder comprar tu casa. Pero en mercados, y esto pregúntaselo a tu realtor, en mercados que le favorecen a los compradores, ahí tú pones las condiciones, ahí tú les bajas el precio, ahí tú negocias con ellos reparaciones, gastos de cierre, o ayudas, o que te compren una garantía, ahí puedes tú renegociar y hacer básicamente lo que tú quieras. Porque recuerda, si hay 10 casas en venta y solamente eres tú el único comprador que hay en el mercado, entonces tienes las 10 casas para negociar y ahí es donde te va bien como comprador. Muy bien, después de eso tenemos ya el cierre, donde ya es un proceso donde empiezas, primero mandas la oferta, te aceptan la oferta, se va la oferta a la compañía de título, y después de que se va la compañía de título, empiezan a transferir el título a tu nombre y después empiezan a arreglar el préstamo, se hace la evaluación, se hacen inspecciones y ya cuando está todo listo, ya se hace el cierre y te entregan las llaves. Entonces es un proceso para llegar al cierre. Y ya después de esto, pues felicidades, ya tienes tu casa, te van a entregar las llaves, tu realtor, pues ahí va a estar contigo en el cierre y ya vas a tener tu casa. Entonces, ahora, que si quieres tú, si eres residente o eres ciudadano y quieres comprar casa en cualquier parte del país, envíame tu información, voy a ponerla aquí arribita o en la descripción del video, hay dos lugares, aquí arribita o en la descripción del video, y tú vas a poder hablar conmigo, te voy a dar una, vamos a hablar de tu situación, te voy a explicar cómo funciona todo, te voy a decir para cuánto calificarías con la información verbal que tú me des, y te voy a conectar con un buen prestamista, con un buen realtor que te ayude a entrar en los programas del gobierno y que te lleven de la mano hasta que triunfes y tengas tu casa. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora sí con el ITIN. El ITIN, si tú trabajas con el número del ITIN, vamos a hablar acerca de esto y me voy a ir un poco más rapidito porque tal vez tú ya viste la primera sección, pero si no, pues bueno, te voy a explicar todo. Así que vamos a iniciar con el ITIN. Igual, para comprar casa con el ITIN, son dos, la compra de una casa se divide en dos partes muy principales, que es el financiamiento, que es primero el préstamo y después la compra de la casa. El financiamiento es primero porque necesitamos ver los términos del préstamo, necesitamos saber para cuánto calificas primero, necesitamos saber dónde va a quedar tu interés, dónde va a quedar tu pago, qué tipos de casas van a calificar para este préstamo y ya teniendo eso, tú vas a poder tomar una decisión. Así, de esa manera, pues no andas a ciegas. Lo que sucede ahorita es de que mucha gente quiere ver las casas primero y después agarrar la preprobación, pero no funciona así porque no sabes ni siquiera si esa casa va a calificar, si entra dentro de la zona donde tienes que comprar. Entonces hay muchas cosas que necesitamos saber antes de que compres la casa y tenemos que arreglar lo del financiamiento. Ahora, lo bueno es de que en el financiamiento no tienes que pagar nada, no estás comprometido con nada y no te afecta tampoco en nada. Entonces hay que agarrar la preaprobación primero, hay que ver lo del financiamiento primero y ya después pasamos a lo que es la compra de la casa. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las opciones con el número de Lighting? Con el Lighting no hay ayudas y te lo voy a decir bien claro y no voy a maquillar esto. Nosotros, yo compré mi primera casa cuando trabajaba con el número de Lighting. Yo era indocumentado, no tenía papeles. Yo, ustedes los que han escuchado mi historia, yo vengo de México, vine a Estados Unidos por el desierto tres días y tres noches en el desierto como Jesús andaba en el desierto. Nos quedamos sin comer. En fin, ustedes ya saben, pasé y estuve aquí de indocumentado. Indocumentado. Muy bien, en el 2006 compré mi primer casa como indocumentado con mil dólares usando los programas del gobierno. Después de eso vino una caída en el 2008, entró en el 2009 y después en el 2012, ya cuando entró Obama, que por cierto nosotros los hispanos ayudamos a Obama a ser presidente porque anduvimos en las calles, los que se acuerdan, los que se acuerdan, anduvimos en las calles con playeras blancas, gritando, sí se puede. O sea que si tú eres indocumentado aquí en Estados Unidos, quiero que sepas que antes de que tú llegaras, a lo mejor si llegaste después del 2008, nosotros anduvimos ahí en el 2006, en el 2007, marchando por las calles, gritando, sí se puede, con unas camisas blancas para que nos dieran papeles. Entró Obama, no nos dieron nada, al contrario, en el 2012 la administración de Obama quitó todos los programas que había para que nosotros los indocumentados compráramos casa. Muy bien, entonces en el 2012 Obama quitó todas las ayudas y ya la gente no podía comprar sus casas con estas ayudas del gobierno, gente que indocumentada. Entonces, en lugar de ayudarnos, todas esas marchas no sirvieron para nada, pero bueno, ya no voy a hablar de política, vámonos a lo de la casa. Y no hay ayudas. Entonces, lo único que quiero que sepas es de que el gobierno ya desconectó a todas las personas que trabajan con el ITIN de las ayudas. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son enganches del 3.5%, hay un programa, no programa, un préstamo con el 3.5% de enganche en el cual tú puedes comprar casa, hay opciones, por ejemplo, en el estado de California, hay credit unions que prestan con el 5% con el ITIN y hay también otros préstamos que te prestan con el 10%. Entonces, estas son las opciones, pero la mejor opción es obviamente este del 3.5% de enganche. Ahora, ¿el interés cómo funciona? DUO, recuerda, en el 2012 nos quitaron todas las ayudas. No tan solo nos quitaron las ayudas, sino que lo hicieron casi imposible para que pudiéramos comprar casa. Desde el 2012, para las personas que no tenían documentos y trabajan con el ITIN, los préstamos, en lugar de agarrar casa con mil dólares, ahora necesitan el 20%. O sea, que si la casa cuesta 300 mil, ahora necesitaban 60 mil dólares para comprar esa casa. O sea, lo hicieron imposible. No tan solo eso, sino que el interés mensual, el interés, la tasa de interés, la tienen al 1.5% arriba para personas que trabajan con el ITIN o más. Hay préstamos donde, por ejemplo, si un ciudadano residente puede agarrar un préstamo al 6%, hay préstamos donde con el ITIN les cobran hasta el 10%, que estamos hablando de 4 puntos arriba. Pero normalmente en este préstamo que estamos presentando ahorita está al 1.5% arriba. Entonces, nada más, pongan atención a esto. Nos quitaron todas las ayudas y ahora nuestro interés está arriba. Al gobierno no le conviene que tú tengas papeles. Te lo voy a repetir. Al gobierno no le conviene que tú tengas papeles. Cuando escuchas a los políticos que te van a arreglar, pura mentira. Ellos saben que no les conviene que tú tengas papeles porque en el momento que tú tienes papeles, entonces vas a calificar para todas las ayudas y tu interés tiene que estar más bajo, lo que significa que ese dinero de interés que pagas extra todos los meses va a bajar hasta 2 puntos y eso significa 200, 300, 400 dólares, 500 dólares en casas más caras. Entonces, otra cosa es cuando haces tus impuestos, el gobierno no te regresa lo que te tiene que regresar porque trabajas con el Lighting. Yo cuando arreglé mis papeles fui a hacer mis impuestos y me hicieron los impuestos. Me dijeron te vamos a regresar mil dólares. Yo me puse a revisar los documentos y me di cuenta que no habían cambiado mi número de Lighting al número de seguro que ya tenía. Entonces fui con el señor de los impuestos y le dije oiga, se le olvidó cambiar mi número aquí y me dice ay sí, déjamelo cambio. Bueno, automáticamente por cambiar el número Lighting al número de seguro ya me dio aproximadamente unos mil dólares más como unos mil doscientos más. O sea que en lugar de darme mil dólares de regreso en los impuestos ahora recibí como dos mil doscientos más simplemente porque ahora ya era yo residente. Entonces, al gobierno no le conviene que tú arregles papeles y quiero que tengas eso bien en mente porque es muy importante para comprar casa. Muy bien, requisitos. Para los requisitos es pruebas de ingresos de los últimos doce meses. Muy bien, este préstamo es directamente con el banco y funciona muy diferente. Está como quien dice un poquito fuera de las reglas del gobierno. Todavía está un poco adentro pero ya pueden ellos moverse un poquito más diferente. Recuerda, para los residentes y ciudadanos les piden dos años. Tú como que trabajas con el ITIN nada más un año y las pruebas de ingresos van a ser los depósitos que haces a tu cuenta de banco. Muy bien. Número dos, necesitas la identificación del ITIN. Necesitas la carta del ITIN que te mandaron cuando aplicaste por ese número y necesitas una identificación que puede ser pasaporte, licencia, matrícula consular. Si no tienes el pasaporte yo te recomiendo que lo saques. ¿Por qué? Porque ya que encuentres la casa van a meter los documentos a una compañía de título que ellos es muy probable no saben trabajar con el ITIN entonces te van a pedir tu licencia. Cuando les digas que no tienes licencia te van a pedir pasaporte y si les dices no, no tengo pasaporte tengo matrícula consular la mayoría de las compañías de título no te la van a aceptar. Si te la va a aceptar la compañía de préstamos para darte el préstamo pero la compañía de títulos no te la va a aceptar entonces te recomiendo mucho de que saques tu de que saques tu pasaporte. Muy bien. Necesitas poquita deuda. La fórmula es la misma que expliqué para los residentes y ciudadanos pero te la voy a explicar rapidito para que me entiendas. Supongamos que entre tú tu esposa o tu esposo y tus hijos van a comprar una casa. Son cuatro ustedes y entre los cuatro ganan diez mil dólares. Muy bien. Entonces tenemos diez mil dólares para trabajar. De esos diez mil dólares hay una regla del gobierno que no quieren que tú gastes más del cincuenta por ciento en deudas a crédito al mes. Entonces ganas diez mil el gobierno no quiere que gastes más del cincuenta por ciento que vienen siendo cinco mil. Entonces nos quedan cinco mil dólares. Esos cinco mil dólares es lo que tú puedes utilizar para comprar una casa. O sea que ese es el pago máximo que puedes tener para una casa aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces tenemos cinco mil dólares pero de esos cinco mil dólares tienes que quitarle todo lo que tú tienes en deudas. Si debes una troca de mil entonces ya te van a quitar mil. Si debes unas tarjetas de crédito o préstamos personales y debes otros mil dólares al mes o chau o por o pagas otras cosas entonces ya nada más te van a quedar tres mil dólares para la compra de tu casa. Entonces entre menos deuda mejor y esa es la manera en la que ellos hacen el cálculo. Supongamos que ganan diez mil entre ustedes y lo máximo que ustedes deben que ustedes pueden comprar son cinco mil y supongamos que no tienen deuda no tienen ninguna deuda. Bueno, entonces esos cinco mil es lo que ustedes pueden utilizar para comprar una casa y para utilizar para su pago. No significa que van a utilizar los cinco mil significa que pueden utilizar aquí dentro de esos cinco mil debe de entrar el pago de su casa y no puede ser más. Entonces eso eso es lo que significa la poquita deuda comparada con los ingresos y necesitas el diez por ciento de capital. Ahora, yo ya te dije que ahorita hay un préstamo que puedes comprar casa con el ITIN con el tres punto cinco por ciento de enganche. ¿Por qué estoy diciendo que necesitas el diez por ciento? Bueno, necesitas el diez por ciento porque en este préstamo te cobran gastos de cierre. O sea que si tú fueras a comprar una casa en efectivo y la casa cuesta quinientos mil entonces lo único que tienes que pagar son quinientos mil dólares. Muy bien, si es en efectivo. Ahora, como vas a agarrar un préstamo por agarrar el préstamo hay gastos y te van a cobrar todo hasta el aire que respiras cuando estás firmando ahí el día del cierre. Entonces te van a cobrar el procesamiento, te van a cobrar los papeles, te van a cobrar la auditoría, te van a cobrar la evaluación, te van a cobrar el primer año de impuestos, te van a cobrar el primer año de la aseguranza, te van a cobrar un montón de cosas que son los gastos de cierre. Muchos de esos gastos van a una alcancía donde van a depositar dinero que se llama el escrow donde de ahí van a ir sacando para pagar la aseguranza, pagar los impuestos, pero son gastos de cierre que aproximadamente equivalen a un 10%. Entonces, si quieres comprar casa con el número de Lighting necesitas el 10%. Está fácil de calcular este número. Si tú quieres una casa de 300,000 necesitas 30,000 dólares. Si quieres una casa de 200,000 necesitas 20,000 dólares. Si quieres una casa de 500,000 en California necesitas 50,000 dólares y con eso puedes comprar tu casa. Ahora, ¿cuál es el proceso con el número de Lighting? Para comenzar, si nos mandas tu información a nosotros para conectarte con este préstamo de Lighting, no tan solo te vamos a conectar con el agente de préstamos que procesa estos y la compañía que procesa estos préstamos, sino que también te vamos a conectar con un realtor que sabe trabajar este préstamo. Este préstamo de Lighting es un poco diferente al que trabajan los ciudadanos y residentes, entonces el realtor debe de tener experiencia para que pueda ayudarte a comprar la casa. El problema que ha sucedido con este préstamo de Lighting es de que los realtors no saben cómo manejar este programa, llevan a la gente ver casas que no califican para este préstamo y hacen que la gente pierda sus dineros de depósito. Entonces, es una combinación entre muchos realtors que no saben lo que están haciendo y como lo mencioné al principio, para ser realtor es muy fácil, nada más tienes que tomar unas clasesitas y tomar un examen fácil y cualquiera puede sacar su licencia. Entonces, hay muchas personas curiosas que se meten al negocio y andan echando a perder y dándole mala fama al negocio. Entonces, necesitas un realtor que no tan solamente conozca este proceso de este préstamo sino que tenga la experiencia para negociar, para enseñarte casas, para hacer toda la documentación, todos los contratos y que no pierdas dinero. Muy bien, muy importante, no pierdas dinero pero no te preocupes si tú mandas la información aquí no tan solo te comunicamos con el agente de préstamos sino con el realtor también ahí en tu zona. Número dos, la búsqueda. La búsqueda, tu realtor te va a mandar casas y tú puedes buscar casas en Silo en realtor.com o en Trulia o en cualquier otra página donde salgan casas. Ahora, cada vez que encuentres una se la mandas a tu realtor para dos cosas, para que te diga si está disponible todavía y que te diga si califica para ese préstamo. Te tiene que decir si está disponible todavía porque las plataformas que tú tienes acceso como la de realtor.com y Trulia y Silo esas jalan su información de nuestra información entonces lo que sucede es de que ellos a veces su sistema no actualiza las casas bien y ya pasaron dos semanas ya se vendió y todavía aparecen como que están en venta. Entonces, vas a trabajar con tu realtor mano a mano para ver cuáles casas califican y cuáles casas están disponibles. Después de eso vas a mandar la oferta donde tu realtor va a llenar el documento de acuerdo al préstamo y por eso es muy importante que no te vayas con otro realtor tu realtor tu realtor si ya tienes un realtor y no te ha conseguido este préstamo quiere decir que no conoce estos préstamos y quiere decir que no está familiarizado con estos préstamos pues mejor mándanos la información nosotros te conectamos con los dos que ya conocen estos programas para que no vayas a perder dinero y donde pierdes dinero en la oferta si ofertas en una casa que no califica vas a perder tu depósito si ofertas en una casa donde que tiene muchas complicaciones para que califique durante la inspección puedes perder tu depósito o sea hay muchas cosas donde un buen realtor te va a proteger para que no no pierdas y también no pierdas tiempo viendo casas que no califican entonces la oferta encuentras la casa mandas la oferta tu realtor va a llenar los documentos y pasamos ya a lo que es el proceso del cierre que básicamente tú empiezas empiezas metiendo la oferta y después viene la inspección después viene la evaluación después empiezan a procesar tu préstamo después mandas más documentos firmas unas cosas hasta que llegas ya al día del cierre donde te entregan tus llaves y felicidades ya tienes tu casa entonces si tú quieres comprar casa con el número de Lighting envíame tu información aquí arribita o aquí abajito en la descripción del video ahí voy a tener el link para que tú me mandes tu información lo que va a suceder es de que yo voy a hablar contigo personalmente yo te voy a llamar y personalmente voy a hablar contigo voy a ver tu el caso tuyo te voy a conectar con el agente de préstamos y voy a estar en la transacción hasta que te entreguen las llaves en la mano hace dos años empecé a promover este programa y yo andaba muy ocupado en lo de las inversiones comprando tierra comprando haciendo muchas cosas y ahorita ya pude desocuparme ya pude poner una de esas cosas en autopilot como le dicen en automático y ya ya tengo tiempo de atenderlos a ustedes hablar con ustedes conectarlos con ese prestamista conectarlos con ese realtor y no tan solo eso sino yo voy a estar ahí dándoles asesoramiento hasta que reciban las llaves de su casa y voy a estar ahí para ayudar a sus familiares y conectarlos con puras personas profesionales que los puedan ayudar muy bien entonces mándenme su información y ahora vamos a el otro la otra sección de residentes y ciudadanos regresamos con los residentes y ciudadanos pero ahora son personas que trabajan con la 1099 ahora si tú trabajas con la 1099 y tienes el número de Lighting entonces te tienes que regresar a la sección de Lighting porque eso es lo que aplica para ti residentes y ciudadanos ¿qué es lo que se necesita? igual la compra de una casa se divide en dos partes muy principales que viene siendo el financiamiento que es primero y después la búsqueda y la compra de una casa ahora ¿cuáles son las opciones? si tú trabajas por tu cuenta y reportas tus impuestos al IRS todos los años y reportas suficiente puedes obtener las ayudas del gobierno ahora te voy a decir la verdad casi nadie de los que trabajan por su cuenta califican para las ayudas ¿por qué? porque no reportan lo suficiente por ejemplo si tú ganas 200 mil dólares al año es muy probable de que cuando vas con el que te hacen los impuestos y quieres reportar 200 te va a decir ah bueno pues entonces vas a pagar 25 mil dólares de impuestos es muy probable que tú vas a decir no mejor ajustame los números ponme muchas deducciones para que nada más se vea como que hice 15 mil dólares entonces la mayoría de las personas que trabajan por su cuenta ponen muchas deducciones para mostrar un número pequeño y no pagar mucho de impuestos o no pagar nada o aún unos hasta reciben dinero de regreso porque están en sus negocios están en negativo entonces no hay ayudas normalmente pero si tú reportas tus impuestos lo que es y reportas por ejemplo arriba de 80 mil dólares arriba de 100 mil arriba de 200 mil gross adjusted gross income o sea ganancias netas después de las deducciones por los últimos dos años entonces si calificas con las ayudas pero es muy raro la verdad yo diría 1 de 100 calificaría para las ayudas así que si tú calificas para las ayudas te recomiendo que vayas a la primer sección de este video donde expliqué lo de los residentes y ciudadanos con la W2 porque eso aplicaría para ti pero para todos los demás que no les gusta pagar muchos impuestos aquí nos quedamos nosotros ¿cuáles son las opciones? tienes una opción del 3.5% de enganche que viene siendo el mismo préstamo de Lighting muy bien esa es una opción para ti o 10% con un banco local o con una financiera ahí de tu región muy bien puedes utilizar el préstamo de Lighting y eso te va a servir para ti o este ahora ¿qué otras opciones? los intereses para ti van a ser más altos ¿por qué? porque no pagas impuestos como debe de ser y el gobierno sabe el gobierno sabe todo está estructurado de esta manera y el gobierno sabe que no pagamos bien nuestros impuestos que ponemos muchas deducciones y por eso no nos dan ayudas y por eso nos suben el interés también mínimo 1.5% por ejemplo si un ciudadano o residente compra una casa y el interés les quedó en el 6% a ti que trabajas por tu cuenta te va a quedar como al 7.5% simplemente porque no reportas los impuestos y no no estás jugando el juego que el gobierno quiere que tú juegues el gobierno quiere que le pagues hasta el último centavo de ingresos el presidente Biden metió un plan para contratar 86 mil agentes del IRS 86 mil agentes de 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 hacienda que van a ir a cobrarle a personas como tú y como yo que trabajamos por nuestra cuenta de hasta el último centavo de los impuestos entonces no tan solo nos encajan más interés sino que quieren que paguemos hasta el último centavo y ya vienen por nosotros así que agárrate muy bien requisitos pruebas de ingresos las pruebas de ingresos van a ser los últimos 12 meses de estados de cuenta tú vas a entrar en un programa que se llama el préstamo de estados de cuenta muy bien puedes comprar casas si tienes los últimos dos años de impuestos pero si tienes esos últimos dos años como te lo digo y reportaste suficiente 80 mil 100 mil 200 mil entonces puedes regresar a la primera sección de este video pero normalmente vamos a trabajar con los estados de cuenta te van a pedir 12 meses de estados de cuenta el banco va a ver todos los depósitos que tú haces a tu cuenta mensualmente van a sumar los 12 meses y van a sacar el promedio para ver cuánto ganas tú por mes muy bien de esos también te pueden pedir los últimos dos años de impuestos aunque no hayas reportado mucho y te van a pedir los estados de cuenta te van a pedir que tengas poquita deuda y eso es lo mismo que ya expliqué en las primeras dos secciones de este video que vienen siendo si tú ganas 10 mil dólares al mes acuérdate van a ver todos tus depósitos van a ver cuál es el promedio que tú depositas de dinero al mes de tu negocio y van a sacar el promedio supongamos que tú depositas 10 mil dólares al mes entonces ganas 10 mil dólares al mes de esos el gobierno tiene una regla del 50% donde solamente tú puedes utilizar el 50% de eso para comprar una casa entonces si ganas 10 mil puedes comprar una casa donde el pago te salga en 5 mil dólares pero espérate tantito si tú debes una camioneta de mil dólares entonces te van a quitar esos mil si debes tarjetas de crédito préstamos personales y child support te van a quitar lo que debas vamos a suponer que son mil dólares y te van quitando y si debes más te lo van quitando y si debes más te lo van quitando hasta que ya no te queda nada para comprar la casa entonces si tú quieres comprar casa es muy bueno de que elimines las deudas y de esa manera ya puedes tú comprar la casa y esa manera es la que hacen el cálculo 10% de capital necesitas mínimo si quieres entrar en el préstamo que utilizamos para el ITIN ahí lo puedes puedes entrar aunque seas residente aunque seas ciudadano el enganche es del 3.5% de enganche pero vas a necesitar este capital 10% de capital porque necesitas cubrir los gastos de cierre todos los compradores tienen dos pagos principales el enganche y los gastos de cierre los gastos de cierre es para pagar por el préstamo por tú pedir un préstamo te están cobrando básicamente por ejemplo si tú quieres comprar una casa en efectivo y la casa cuesta 500 mil todo lo que tienes que pagar son los 500 mil dólares a lo mejor pagas 500 mil dólares más aparte mil dólares dos mil dólares de la compañía de título o cualquier cosita una inspección o algo que quieras hacer pero vas a pagar los 500 mil dólares ahora si estás agarrando un préstamo por agarrar este préstamo tienes que pagar gastos de cierre que vas a pagarle para procesar el préstamo vas a pagar por la auditoría por inspecciones por la evaluación vas a pagar 12 meses por adelantado de impuestos 12 meses por adelantado de aseguranza entonces esos gastos de cierre equivalen aproximadamente el 10% del valor de la casa si tú quieres comprar una casa de 200 necesitas 20 300 mil 30 mil dólares 500 mil 50 mil dólares y así sucesivamente el proceso es el mismo de lo que ya expliqué primero debe de ser un realtor y en este caso tiene que ser un realtor que conozca este préstamo porque necesitamos saber el tipo de casa no todas las casas califican para este tipo de préstamo entonces necesitas un realtor profesional que no tan solamente sepa cómo funciona lo de las casas sino cómo funciona este préstamo ahora si tú nos mandas tu información nosotros te vamos a conectar con la persona de los préstamos y te vamos a conectar con el realtor ahí en tu zona y es muy importante que tengas un buen realtor ahora después de eso va a ser la búsqueda tu realtor te va a mandar casas tú vas a ver casas en en silo en realtor.com y él te va a decir dos cosas si está disponible y si califica para tu préstamo y después pasan a lo que es la oferta donde tu realtor va a negociar lo de la casa si es un mercado que le favorece a los dueños de las casas pues entonces vas a tener que ofrecer más y vas a tener que subir tu oferta si es un mercado que le favorece a los compradores entonces tú vas a poder negociar libremente después de eso ya viene el cierre que básicamente empieza desde la oferta haces la inspección haces la evaluación mandas documentos con el prestamista firmas aquí firmas allá hasta que llegas a la compañía del título el último día y haces tu cierre y te entregan ya las llaves de tu casa y felicidades ya tienes casa entonces cualquier que sea la opción envíame tu información para conectarte con un buen prestamista con unos los programas que hay disponibles para todo lo que hay y también te vamos a conectar con un excelente realtor muchas gracias déjame tus comentarios aquí abajito no prometo que los voy a responder porque no tengo mucho tiempo pero si me dejas tu información ahí si yo personalmente voy a estar hablando contigo y te voy a llevar de la mano desde principio a fin hasta que te entreguen las llaves y yo te voy a conectar con los préstamos con el agente de préstamos y con el realtor que te va a ayudar a comprar tu casa muchas gracias por estar viendo este video si quieres más videos de este estilo puedes ir a la lista la lista de videos que tengo aquí en el canal vete ahí donde dice playlist o listas de videos y ahí vas a ver las listas que yo tengo y puedes buscar la lista de inversiones si estás interesado en inversiones puedes buscar la lista de cómo comprar casa o la lista de cómo comprar casa con el número del IT así que muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau chau